Hay tantos años sin poder volver a su casa y como yo la última vez que estuve allí para entrar a casa de mi abuelo, pues un judío de estos samaritanos es el que, como son amigos todavía de mi familia, son los que me dejan acceder a la casa. Por un lado, y por el otro lado, esto de antes de los sucesos violentos, claro, el problema también es que Palestina bajo mandato británico, a los palestinos no se les permitía tener ningún arma. Entonces, mientras a la inmigración judía, cuando van a por, hacen la vista gorda durante mucho tiempo. Entonces, antes de los sucesos violentos, los palestinos también habían tenido, como habíamos comentado antes también, una gran huelga general y una revuelta, que lo llaman. Solo son dos apuntes, intentaremos ir intercalando así alguna cosita con el permiso. Sí, sí, perfecto, mejor, así yo descaso también un poco. Bueno, empiezan estos conflictos armados y la Agencia para Judíos crea ya un ente gubernamental, ya más o menos consolidado, con una población y con unas proto-instituciones, por así decirlo. Y llegamos ya a 1948, cuando se pone en marcha el plan de partición. Segunda Guerra Mundial, conoce lo que todos conocemos, que es el holocausto nazi, y Naciones Unidas, que es la sucesora de la Sociedad de Naciones, redacta un plan de partición que recoge la existencia de dos estados en la Palestina histórica, el Estado Palestino o Estado Árabe de la zona y el Estado de Israel, y Jerusalén, que queda bajo administración internacional, debido a la importancia que tiene para las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, se acuerda que, cuando se retiren las tropas y el mandato británico de la zona, se declararán ambos estados. ¿Qué sucede? Que el 14 de mayo de 1948, el día antes de que se retiren las tropas del mandato británico, Israel proclama de forma unilateral el Estado de Israel. ¿Y qué sucede como reacción? Automáticamente, el día después, el 15 de mayo de 1948, una alianza de la Liga Árabe, de países árabes, formada por Transjordania, Egipto, Irak, Libia, no, Libia no, Libano. Libia también. No, Libia no. Libano y Siria invaden Israel. Es curioso lo que sucede aquí, porque hay que tener en cuenta que se acaba de proclamar un Estado que, según Naciones Unidas y según la Unidad Internacional, no existía, le declara a la guerra una alianza de cinco países, y la guerra la gana Israel. Y la gana el Estado recién creado. Esto tiene también mucho que ver con lo que comentaba el compañero. Israel ha sido armado desde 1917, no desde 1948. Y han tenido toda la capacidad de recursos que no han tenido sus vecinos. Bueno, después de esta contienda, en 1949, llegamos a los armisticios de la isla de Rodas. Te voy a interrumpir otra vez. Antes de que interrumpas, que es lo suyo. Sí, Yusef El Asiseko es miembro de la plataforma por Palestina de Valladolid desde el año 2008, con lo cual ha estado en todo el tema de las flotillas de 2011. Es miembro de Rumba a Gaza a nivel estatal. Su padre es palestino, como ya hemos comentado, y también es maestro. Y ya te dejo. Como no es importante, no soy miembro de Rumba a Gaza a nivel estatal, participé, no sé yo, pero... Pero aquí en Medián de Dulce que colaboraste es como su marca. Sí, sí, sí. Me confundí. No, no, no te preocupes, es solo por si Laura toma notas y... Y pechito. Como estamos en familia. No, lo que quería apuntar es esto que hablamos antes que te decía de Ilan Pappé. Esto más o menos es la historia oficial también que nos han contado durante mucho tiempo. Historiadores palestinos durante mucho tiempo contaban también que antes de 1948 ya había comenzado la limpieza étnica. Esto solo ha cogido cierto auge hasta que historiadores israelíes, comandados sobre todo por Ilan Pappé, lo han puesto negro sobre banco y se las ha tenido más en cuenta que cuando lo decían los historiadores palestinos. La limpieza étnica, y es importante saberlo, el número eran 250.000, que luego fueron otros 500.000 durante 1948. Esos 250.000 palestinos que les echaron de sus casas por la fuerza o mediante el terror, la intimidación, o enfardándoles en camiones directamente, fueron echados de sus casas antes de la declaración unilateral de independencia del Estado de Israel. Es decir, el Irgún, como muy bien ha dicho Guillermo, el Irgún, la Haganah y otros grupos terroristas israelíes, podríamos decir, comienzan la limpieza étnica antes de que ningún ejército árabe entrara en ningún conflicto. Por otro lado, los ejércitos árabes entraron básicamente en lo que la sociedad de naciones había delimitado para el Estado palestino. Y el conflicto no fue tal porque prácticamente ya habían pactado con el Estado de Israel, fundamentalmente el rey de Jordania, un pacto prácticamente de no eres son. Lo único que sí que consiguieron es que la limpieza étnica en ese momento no fuera mayor porque gracias a que algunas tropas árabes, especialmente iraquís y algunas jordanas, entraron a las ciudades de Palestina donde había mayoría, como todas, por otra parte, de población árabe, no consiguieran que estos grupos terroristas israelíes, lo que luego fue posteriormente el ejército israelí, consiguieran expulsarles más todavía. Solamente es un apunte y no tenemos que seguir. Bueno, y después de esta contienda bélica nos encontramos con un territorio en el que el 78% del antiguo mandato británico queda sobre control israelí y el 22% restante, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, bajo mandato de Egipto y de Transjordania. Y se crea lo que es conocido como la línea verde, que es un poco la delimitación de lo que serían las fronteras de Palestina. Como ha comentado bien el compañero, los palestinos conocen esta fecha no como la guerra árabe israelí, sino como al Nakba, es decir, la catástrofe. Porque como ha comentado él, es el inicio de un genocidio y de un exterminio étnico programado, planificado y con unos intereses políticos muy claros y raciales. Entonces, de aquí, continuamos con la consolidación de este estado, se empieza a generar un movimiento muy amplio de refugiados, se empieza a echar a muchos civiles de sus hogares, se comienza una política de migración ya más amplia, subvencionando que aquellos que pudiesen demostrar que eran judíos llegasen al estado de Israel y echando a la gente que vivía en esas zonas. Se empieza un poco la política de asentamientos o de colonias, mejor dicho, y de ahí pasamos hasta 1967. Bien, en 1956, en Egipto ya estaban a ser, ya no tenemos un imperio egipto, egipcio, con unos principios imperiales, sino que tenemos a un gobernante socialista, que lo que va a hacer es ver cómo el canal de Suez es un recurso muy importante para su país, que puede generar unos beneficios y unas riquezas que él puede utilizar en beneficio de ese proyecto socialista para nada que tiene por Egipto, y decide que lo va a nacionalizar. Obviamente, Gran Bretaña y Francia, principalmente, se oponen a esta nacionalización, porque para ellos es muy importante este canal para el tránsito de crudo y de otros recursos que está expoliando precisamente de esa zona. Por lo tanto, se declara una guerra, pierde la guerra a Egipto y se crea una zona militarizada de paz. Esto en 1956. ¿Qué pasa? En 1967, Egipto, llega un momento que Nasser dice, bueno, ya no es necesaria esta fuerza de paz en esta zona, no tiene por qué estar militarizada esta franja y pone sus tropas en la frontera exigiendo la retirada de las tropas de interposición de Naciones Unidas. Entonces, Israel va a utilizar esto como excusa para iniciar una nueva guerra. Lo que dice Israel es que se están preparando para invadir el Estado Judío de Israel y que la única posibilidad que tiene el débil Estado de Israel de defenderse es un ataque preventivo, relámpago, antes de que le ataquen a él. Entonces, lo que hace es la conocida guerra de los seis días. Ataca automáticamente a Israel, destruye toda la aviación de Egipto, la mayoría de su capacidad bélica, entran una serie de países árabes, Irak ya no entra aquí, entran Jordania, a pesar de que su emirato no quería entrar, sino que el pueblo lo obliga a entrar en la contienda, entra Líbano y entra Silvia. Nuevamente, pierden estos estados de la Liga Árabe, pero no solo pierden, sino que Israel sea dueña de los altos de Golán de Siria, de toda la península del Sinaí, de Egipto y de otras zonas como la propia Gaza, la propia Cisjordania y Jerusalén del Este. Y tienen que firmar el armisticio los países árabes porque si no, se hubiese seguido extendiendo Israel indefinidamente, porque en seis días conquistó todas estas zonas y los países de la Liga Árabe tuvieron que, por así decirlo, ceder. Bueno, nos encontramos ahora con un territorio de Israel que es muchísimo más amplio todavía que el que tenía. Con una Gaza y una Cisjordania ocupadas por fuerzas militares israelíes, pese a todas las resoluciones que desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se emiten al respecto, pese a la violación constante que ya viene desde 1948 de todos los derechos internacionales. De hecho, hay dos resoluciones, luego va a hablar más el compañero sobre las resoluciones que son muy curiosas.